¡El extranjero! ¡Haga lo que debe! ¡El extranjero! ¡Haga lo que debe! ¡El extranjero! ¡Haga lo que debe! ¡El extranjero! ¡El extranjero! ¡El extranjero! Entonces, esa modificación la paramos con una amenaza de huelga y la echaron para atrás. Ahora nos están amenazando con el cierre de la empresa. Han dicho que la empresa no es viable y nos están amenazando con el cierre de la empresa, pero no ponen nada encima de la mesa. Llevamos todo el año cobrando con retrasos y esto es lo que nos ha llevado a esta situación. ¡El extranjero! ¡Haga lo que debe! ¡El extranjero! ¡Haga lo que debe! Pues ir a trabajar sin saber si se va a cobrar y cobrando con un mes de retraso se lleva bastante mal. Hay familias que lo están pasando muy, muy mal. A mí ha habido compañeros de trabajo que el día 15 de mes me han dicho que les quedaban 30 céntimos en la cuenta y que a ver cómo les iban a dar de comer a sus hijos. Ha sido muy difícil mantener esa situación, pero bueno, la plantilla ha intentado tirar porque queríamos creer en que se podía salvar la empresa y hemos estado dando de sí todo hasta el último momento. Cuando convocamos la huelga, convocamos porque nos debían medio mes de abril y ya nos habían prácticamente confirmado que el mes de mayo no nos lo iban a pagar y de hecho no nos lo han pagado. Entonces eso ya, y unido al, en teoría, aviso de que van a cerrar, nos llevó a convocar esta huelga indefinida. El día 8 tuvimos una reunión con el gobierno de Navarra en la que les explicamos la situación de la empresa. Dijo que iba a intentar hacer de mediador, que se iba a poner en contacto con la empresa, pero bueno, de ahí ya no tenemos más noticias. Sí que vemos recepción por parte del gobierno de Navarra, pero bueno, no sabemos más. De momento no han dicho nada. La plantilla de Erector Aceros va a seguir peleando por su puesto de trabajo y que no se rinde, que queremos una solución y queremos una solución ya.